Viña es un festival, música junto al bar Para sentir, ese escalofrío que recorre el cuerpo Para sentir, que se va la vida en un simple beso Para creer, que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar, que se está soñando aunque estés despierto Que se está soñando, aunque estés despierto Hay que arrimar el alma, no se arrima de nuevo Hay que arrimar el alma, cada abrazo, cada beso En detalles más pequeños, hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma, como se arrima leña al fuego Hay que avivar a la llama Hay que sentir en lo más alto, para que aflore la belleza Hay que poner la vida entera, para sentir amor Para sentir, ese escalofrío que recorre el cuerpo Para sentir, que se va la vida en un simple beso Para pensar, que se está soñando, que se pisa el cielo Para pensar, que se está flotando aunque estés despierto Para pensar, que se está soñando, que se está soñando Hay que arrimar el alma, como se arrima leña al fuego Hay que arrimar el alma, en cada brazo, cada beso Los detalles más pequeños, hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma, como se arrima leña al fuego Hay que arrimar a la llama, hay que sentir en lo más alto Para que aflore la belleza, hay que poner la vida entera Para sentir amor Para sentir amor Para sentir amor 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 ¡Gracias!